Mis queridos buenos cocineros, bienvenidos a mi canal Buena Cocina, mi nombre es Ania. Hoy les traigo una deliciosa y fácil receta como todas las del canado. Espero que las hagan y las disfruten. Y no olviden suscribirse por favor al canal y ver los videos que les gusten. Acá les traje una torta de toajada. Súper fácil, rápida, deliciosa, sin horna, como les gusta. Espero que la disfruten mucho. Vamos a la preparación. Para hacer esta deliciosa receta, vamos a necesitar 250 gramos de cuajada fresca, 80 gramos, 1 tercio de taza de azúcar, 2 huevos, 20 gramos o 1 cuarto de taza de alimento de maíz o maicena, 1 cucharada de vainilla y listo. En una taza grande vamos a poner nuestra deliciosa y fresca cuajada bien escurrida. A esta cuajada le ponemos el azúcar y empezamos a mezclar el azúcar con la cuajada con este utensilio de cocina, esperando que se hagan pedacitos pequeños, que se mezclen bien estos dos ingredientes. Cuando ya veamos que estos dos ingredientes se mezclaron bien, vamos a ponerle los huevos uno a uno. A mí me gusta abrir los huevos en una tacita aparte cada uno para rectificar que estén bien frescos, que no vayan a salirnos dañados. Ojalá utilizar siempre ingredientes para todas nuestras recetas, bien frescos y ponerle mucho amor a nuestras recetas. Luego lo batimos, batimos nuestros huevos y le ponemos el almidón de maíz de una sola. No hay problema de ponerle en varias partes. Lo revolvemos también muy bien y le ponemos finalmente la vainilla. Y lo revolvemos y lo revolvemos tanto como queramos. Le podemos dejar pedazos grandes de cuajada o podemos también hacerlo si quieren en la licuadora. Pero en la licuadora va a quedarles una textura como mucho más fijo. De acuerdo al gusto, siempre. Al gusto de ustedes. Para cocinarlo en la estufa voy a utilizar un caldero grueso. Como este, mirenlo bien. Mi secreto para que no se pegue es dejarlo calentar antes de poner la mezcla. Pongo la mezcla que suene como chisporroteando y también voy a ponerle la tapa a medias. La pongo y la corro un poquito, dejando un pedacito abierto para que salga el vapor del agua. Y quede bien cocinada. Cuando esté a sellar, la dejamos a fuego bajo, cocinando unos 30 minutos. Después de este tiempo, abrimos y probamos como toda torta, con la ayuda de un cuchillito, en el centro de nuestra torta, vamos a clavarlo y verificar que salga limpio. Si sale limpio, está perfecta nuestra torta. Entonces toca dejarla que se enfríe para poder sacarla sin mayores contratiempos. Toca dejarla enfriar mínimo una media hora de acuerdo a la olla. Que ustedes toquen la olla y ya se pueda coger. Con una palita vamos a despegar por los laditos con mucho cuidado y por debajo. Tratando de ver que no se nos rompa. Pero si se nos rompe tampoco es que haya muchísimo problema. No se preocupen. Cuando ustedes sientan que ya como que la torta completamente se despegó, vamos a coger un plato, lo ponemos y volteamos. Uno, dos, tres. Ahí está nuestra deliciosa torta. Acá se me iba dañando un poquito, pero no hay problema. Ahí la arreglamos con nuestras manos y queda. Vamos a partir un pedazo para que ustedes lo vean. Está una delicia de torta. Tienen que hacerla y probarla. Espero sus comentarios acá abajo. Y recuerden que también estoy haciendo unas recetas de países. Así que, por favor, si tienen alguna sugerencia de país, me lo pueden escribir acá debajo. Si quieren, pueden acompañar esta torta con un dulce de moras o de alguna fruta ácea. Que próximamente pondré la receta si ustedes quieren. Es una delicia, mira la textura. Queda buenísima. Acá está nuestra deliciosa torta de cuajada. Esta es una porción pequeña, pero era para mostrarles cómo se parte. Es deliciosa, súper fácil, como la vieron. Queda súper rica. La tienen que hacer. Es súper, súper extra fácil. De las recetas más fáciles que pueden encontrar. Espero que la hagan, la disfruten, como todas las recetas. Que me comenten. Recuerden que estoy haciendo unas recetas internacionales. Me comentan acá abajo de qué país les gustaría. Y si es dulce o salada también, por favor. Y nada más, cuídense mucho. Quiéranse mucho. Y compartamos nuestra deliciosa comida. Muchos besitos.